¿Quién te dijo que todo se acabó? ¿Quién te dijo que todo se acabó? ¿Quién te dijo? Que se goce en esta noche y que tome una decisión para su vida Porque esto es para todo el mundo Gloria a Dios Lucas 21, versículo 34 Gloria a Jesús ¿Lo tenemos, hermano? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ahora sí Gloria a Dios Mirar también por vosotros mismos Que vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de afanes de esta vida Y venga de repente sobre vosotros aquel día Hasta ahí lo de hermano Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús, Señor, en esta preciosa noche, Dios mío Te pido, Señor, que tú seas glorificándote a través de mi cuerpo, Dios mío, Padre Que esta palabra sea hablada con de nuevo, Dios amado Espíritu Santo, toma la libertad, Dios mío Padre amado, de glorificarte en esta noche, Dios amado Y yo me encargaré de darte la gloria Espíritu Santo, toma mis labios Toma mis oídos Toma mis ojos, mi Dios, en esta noche, Padre Oh, sea tú transmitiendo este mensaje, este pueblo, Dios mío Padre, que sus espíritus sean, Dios mío Oh, activos en esta noche Para escuchar lo que tú tienes Que hablar a tu pueblo Y a una visita que están aquí en esta noche Mi Dios de gloria, Padre Glorificate a través de este mensaje Tú seas rompiendo cadenas Tú seas, Dios mío, libertando Tú seas, Dios mío, Padre amado Oh, proveyendo milagros y señales En esta noche, mi Dios de gloria Al como tú quieras, Dios mío En esta noche, Dios mío, solamente Te pido, Dios mío, que tome mi cuerpo Y lo use como tú quieras Oh, al favor tuyo, mi Dios A favor de los hermanos A favor, Dios mío, a un de la visita Espíritu Santo, Dios mío Oh, Padre, en esta preciosa noche Yo te pido que tú haces al hombre fuerte, Dios mío Que tú haces los demonios Que tú haces todo principado Que tú haces toda potestad, Dios mío Padre, que tu palabra Que tiene el poder, Dios mío Sea transmitida, Padre Y que sea, Dios mío, libertando Toda mente cautiva Y corazón, oh Padre Santo Que está, Dios mío, en esta noche Entelebrecido, Padre Trae luz, Dios mío A los corazones A través de tu palabra A través de tu Santo Espíritu En el nombre de Jesús Amén y Amén Ustedes pueden sentar, hermano Gloria a Dios, alabanza Poderoso Dios Vuelvo y le digo Yo no sabía que me tocaba Predicar hoy Yo estaba confundido Pensaba que era el jueves Gloria a Dios, alabanza Pero Mientras estaba en mi casa Alabado sea Dios Y estaba de rodillas, hermano Venían estas palabras A mi mente y a mi corazón Alabado sea Dios Y es terrible, hermano Porque Estamos viviendo unos tiempos, hermano Que vemos tantas cosas Dentro de la casa de Dios Aún afuera, hermano Gloria a Jesús Y Para tú ver y entender estas cosas Si tú miras con los ojos carnales Usted nunca va a entender Usted tiene que mirar con los ojos espirituales Y usted me diría ¿Cómo es eso? Y yo digo Señor, ¿cómo ¿Cómo es posible que Personas que Que hayan recibido Tu Santo Espíritu No te busquen? No oren No ayuden No busquen Tu presencia Cuando Tú los has enseñado Y tú le has dicho esto Y le has dicho aquello A través de un siervo A través de un maestro A través de un pastor Aún muchas vidas, hermano Que Han conocido Y han escuchado Y tal vez Pues Y yo le hacía Estas preguntas Al Señor Y hay que ver La misericordia De Dios, hermano Porque Yo miraba A mi vida, hermano La condición De mi vida ¿Cómo estaba yo? ¿Cómo yo caminaba? Tantas veces Que Dios trató Con mi propia persona Hermano Un muchacho Reverde Un muchacho Que no le importaba Nada Porque cuando Andamos así, hermano No nos importa Nada, hermano No nos importa Quien nos diga Esto Diga lo otro, hermano Y Hay que ver, hermano Porque muchas veces La gente a veces Algunos cristianos Salen a la calle Y Y critican Aquella persona O critican Aquella otra persona Y usted no sabe Lo que esa persona Pasó, hermano Usted no sabe Lo que hay En el corazón, hermano Pero cuando Tú tienes El Espíritu Santo Tú vas a mirar A esa persona De otro estado, hermano De otra condición Alabado sea Dios Gloria a Dios Hay una diferencia, hermano Cuando tú miras Con los ojos de Dios Y con la misericordia De Dios, hermano Hay una diferencia Inmenza, hermano ¿Ves? Y como yo les decía A través de Como yo les hablaba A muchas personas Que yo les hablo Hermano Todas estas cosas Comienzan dentro del hogar ¿Eh? Sí, hermano Abusos Divorcios Y tú dirías ¿Cómo es eso? Muchas personas Conocen al Señor ¿Pero qué pasa? Cuando conocen al Señor Y se apartan del Señor Ahí es donde está El problema, hermano ¿Ves? Y aún personas Que conocen al Señor Pero No se han dejado No han dejado Que Dios pregue con ellos Que Dios sane Sus corazones Que Dios sane Su mente, hermano Porque cuando nosotros Venimos a los A los pies del Señor Venimos con muchas cosas Hermanos Que están dentro Del corazón Y cuando una persona Un líder No está dirigido Por el Espíritu Santo Le puede hacer daño A una de estas vidas Una vida Que es tan importante Para Dios, hermano Porque Cristo murió No por uno solo No por uno solo, hermano Sino que Cristo murió Por una humanidad completa Sean blancos Sean chinos Sean japonés, hermano Sean italianos Sean rusos Cristo murió Por todos, hermano Y a Cristo Le costó, hermano Le costó, hermano Y yo digo Las preguntas Que yo me hago Y yo miraba Como el Espíritu de Dios Tiene una misericordia Y trata con la vida Mi hermano Y la lleva al paso, hermano Y eres paciente Para esperar, hermano ¿Por qué? Mira, hermano Todo eso Lo tiene el Espíritu Santo Es paciente Tiene amor No te condena Te dice la verdad Pero no te condena, hermano Él lo que quiere es Que tú Vayas al arrepentimiento Hermano Y que tú puedas crecer Que tú puedas crecer Y tú aprendas a conocerlo A Él ¿Ven? Porque si tú no aprendes A conocer al Espíritu Santo ¿Quién es el Espíritu Santo De Dios? ¿Cómo tú vas a ser Guiado por Él Si no lo conoces? Cualquiera puede venir A la iglesia, hermano Cualquiera puede venir Al templo, hermano Cualquiera puede cargar Una Biblia, hermano Por ahí hay una diferencia Cuando tú conoces al Señor Tu vida comienza a cambiar Tu vida es transformada Comienza a ocurrir algo Desde adentro Para afuera, hermano Hay una diferencia, hermano Tú comienzas a ver las cosas De otro punto de vista, hermano Muchas personas, hermano Aceptan al Señor Pero entonces, hermano Cuando tienen que caminar ¿Sí? ¿Por qué? Muchas personas vienen al Señor Pero ¿Cuántos de ellos perseveran? ¿Cuántos de ellos son convertidos? ¿Ven? En el momento es bueno arrepentirse Pero la palabra dice Arrepentidos Y convertidos Cuando tú comienzas A dejar que el Señor Se meta dentro de tu corazón Dios va a comenzar A trabajar con tu vida Y Él va a sacar muchas cosas Cosas que en el pasado Tal vez en tu hogar te hirieron Tal vez con tu madre Tal vez te hirieron Tal vez con tu padre te hirieron Tal vez con tu madre te hirieron O tal vez con tus propios hermanos Te hirieron Te hirieron, hermano Hay una diferencia, hermano Y tú te llevas al paso ¿Cuántas vidas, hermano? Yo he hablado allá afuera Personas que le servían Aún al Señor, hermano Y yo no abro nada Yo los dejo que hablen Y de momento Dios me da Dos o tres palabras Cuando yo los miro Están llorando Miren los otros días Miren lo que me pasó a mí, hermano Estoy yo en el garaje Bregando con una muchacha Esto no fue casualidad Vienen ellos Me regalan los focos Y vuelvo otra vez Me llama esta muchacha Porque esta muchacha Tenía hambre Y siente justicia De Dios, hermano Y tal vez en el camino No hubo quien le hablar Una palabra De adiento Una palabra de vida, hermano Gloria al Señor Gloria al Padre Yo no sé De lo que lo voy a hablar Pero cuando yo dejo Mis manos en las manos de Dios Dios sabe Lo que esa vida tiene Dios sabe Lo que anda por su corazón Dios sabe Lo que le pasó En su pasado Gloria al Señor Es imposible para mí Saber La vida de cada ser humano Pero el Espíritu de Dios Lo escudriña todo, hermano Gloria al Señor Aleluya Y así, hermano Yo he visto tantas cosas Las voces a Dios Yo mismo he dicho Y digo, wow Por eso la palabra dice Para que nadie se gloríe Yo mismo he visto, hermano Como las palabras salen Y son transmitidas Y comienza la persona A llorar, hermano Es Cristo, hermano Quien hace esas cosas Es Él, hermano Él es el único que sabe Tu entrada Tu salida Cuántas veces Te maltrataron Por qué te abandonaron Por qué te dejaron Alabado sea Dios ¿Qué pasó? ¿Por qué yo llegué a este estado? ¿Por qué yo llegué a esta condición? ¿Quién es ese Dios? ¿Existirá Dios de verdad? ¿Por qué pasó esto en mi vida? ¿Por qué Dios permitió esto? Estas preguntas venían a mí, hermano Tal vez ustedes han hecho estas preguntas Pero hay un enemigo invisible, hermano Que sabe Que sabe Que hay un redentor Que murió Pero también el resucitó, hermano Para darte vida Y darte vida en abundancia Que así andaba yo Que así andaba yo muerto En mis pecados En mis delitos, hermano Sin amor Sin misericordia Y no podía entender Estas cosas Y hacía preguntas a Dios ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué tú permites esto? ¿Por qué tú permites aquello? Si tú de verdad existieras Cuán equivocado estaba yo No entendía Quién era Dios No entendía Lo que era su espíritu, hermano Nunca se me olvida Aquella noche Había un plan para mi vida Sí, hermano Porque Dios siempre tiene Plan B Estaba el plan A Pero Satanás Destruyó el plan A Y rápido brincó el plan B Y usted me preguntará En esta noche ¿Qué será el plan B? Plan B es Jesucristo Ese es el plan B, hermano Porque aquel hombre Y aquella mujer Que cometieron aquella falta ¿Ves? Por un hombre Entró el pecado al mundo, hermano Pero por un hombre Entró la restauración Un solo hombre Un hombre, hermano Que podemos decir Que también fue guiado Por el Espíritu de Dios Que también fue bautizado En las aguas Y el Espíritu de Dios Vino sobre él En una paloma Fueba corporal Alabado sea Dios Pero dice Que llevó el pecado Cautivo ¿Qué es lo que nos separa De Dios? Si no es el pecado, hermano Gloria a Dios Para eso vino Jesucristo Para reconciliar Al hombre con Dios Para eso vino Él, hermano Y para deshacer Las obras del diablo Porque ¿Quién es el que Destruye los hogares? ¿Quién es el que Quiere destruir La juventud? ¿Quién es el que Quiere destruir Los matrimonios? ¿Quién es el que Quiere destruir Las pobres Los pobres Las doncellas Si no es el enemigo De las almas Gloria a Dios Ustedes me dirán Esta noche ¿Pero cómo es eso? Miren que es fácil Viene un hijo de Dios Les toca la puerta Y le dice Tenga un tratado Y esa persona Ah, tratado Ah, me lo bota Y vuelve otra vez Dios envía a otra persona Le toca Tal vez lo toca En el carro Y le dice Cristo te ama Y esa persona Dice No me hable de Cristo ¿De quién es la culpa Hermano, entonces? Si de verdad Acercarnos a Dios Nos rechazamos a Dios Cuando Dios Te puede dar la paz Dios te puede dar el gozo Dios te puede dar La tempranza, hermano Dios te puede dar la felicidad Que tal vez En los amigos Tal vez en el mundo Tal vez en los placeres, hermano Tú no puedes conseguir Esa felicidad Gloria a Dios Yo no puedo cambiar, hermano A mi Dios A mi Dios A mi Dios por nadie, hermano Porque cuando yo estoy triste Dios me consuela Cuando yo pienso Que voy a A desfallecer, hermano Dios me fortalece Gloria al Señor Lo que no podía hacer Mi mamá Lo que no podía hacer Mi papá Lo que no podía hacer Mis hermanos Mi propia familia Aún mi propia esposa No podía hacer Estas cosas, hermano Cristo Lo podía hacer Alabado sea Dios Una vez entró Cristo, hermano Comenzaron a suceder Estas cosas bonitas Dios le bendiga a los jóvenes Gloria a Dios Alabanza Yo le digo En esta noche ¿Cómo podemos Atener victoria, hermano? Cuando todas estas cosas Vienen a nuestra vida ¿Cómo podemos Tener la victoria, hermano? Hermano Si tenemos Responsabilidad Y yo entiendo eso Que tenemos Responsabilidad Gloria a Dios Pero Dios Hay que darle Tiempo al Señor, hermano ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Si usted no se presenta A Dios Y usted no presenta Si, hermano Yo oro Y esto, lo otro Pero estarás orando Como Dios quiere Estarás viviendo Tu vida Como Dios quiere Estarás haciendo Tú las cosas Como Dios quiere ¿Qué, hermano? Porque yo comencé Cuando ese ser Viene y se mete Dentro de mí, hermano Una cosa que yo Nunca podía Experimentar, hermano Yo sabía Lo que era esto Esto, aquello Lo otro No me digo las palabras Porque hay niños Aquí, hermano Pero yo probé de todo Y nada Me satisfacía El deseo De mi corazón, hermano No podía ver el amor De un padre Hacia mí, hermano Porque mi propio padre Fue herido Fue lastimado, hermano A tal grado Que mi papá Tenía muchas heridas En su corazón, hermano ¿Por qué el corazón? Porque hay, hermano Que se esconden Todas las cosas Ahí adentro En el corazón Es que se guardan Todas las cosas, hermano Del pasado Y muchas veces Dios quiere tratar Con nosotros Y sacar muchas cosas Que están del pasado Pero cuando llega El Espíritu Santo A tocar esa parte No hay, no entre No hay, no me toques No me duele Yo no quiero Que me toques esa área Gloria a Dios Cuando esa es la parte Donde tenemos que dejar Que Dios toque nuestra vida Porque a veces Podemos ver cristianos Que no perdonan, hermano Si miramos su vida pasada Hermano Poderoso tú eres, mi Dios Eran personas Que se recibían Golpes Y golpes Y golpes Y golpes Y lastimando Y esa persona Llegando grande Y golpes Y golpes Y cuando llega El Evangelio, hermano Tal vez se convirtió Pero todavía le falta Convertirse a Dios De todo corazón ¿Por qué de todo corazón, hermano? Porque hay cosas Que afastamos del pasado Y Cristo tiene que limpiarlas Yo estuve en ese proceso, hermano Porque el enemigo También sabe, hermano Por dónde darle Para activar usted Si él sabe Que tú eres una persona Coragienta En cualquier momento Eso va a permitir Una actividad en tu vida Para que te dé odio Para que te dé coraje Para que te vuelva otra vez En esa condición De nuevo, hermano Bendito Dios Ay, pobre de Jesús Y a veces le decimos Señor Límpiame Santifícame Y cuando Dios Comienza a procesarte Hermano Ay Y viene un momento Difícil a tu vida Me voy Ya la cogieron conmigo No aguanto más Pero tú no le dijiste A Dios Que te procesaran ¿Usted no le dijo a Dios Que lo procesaran? Yo quiero subir al cielo Yo quiero estar contigo Yo quiero que tú me uses Yo quiero que sea un vaso tuyo Cuando hay cosas En ese vaso Que todavía están sucias Y Dios tiene que ser el detergente Para limpiarte Pero para eso Él tiene que ponerte unas ruedas Y comenzar a darte forma A bragar contigo En el carácter Con la ira Con los problemas Que no soportar a tu hermano Poderoso Dios Aleluya Poderoso Dios Gloria a Jesús Y viene Un momento dado Mira hermano Dios es el que controla Todo lo que se mueve Dentro de la casa de Dios Hermano Él controla todo hermano Viene un momento difícil Entonces tú le pediste a Dios Y viene el pastor Y comienza a bregar contigo Y te echa para el lado Y entonces Tú dices Guau ¿Pero qué pasa con el pastor? Si él estaba bien Será el pastor Será Dios Porque hay cosas Que tú tienes que hablar con Dios Y tú no puedes hablar con niades Porque Dios quiere Que tú dependas de Él Completamente hermano Y hay momentos Que Dios tiene que ponerte A sola Para que tú te enrique Ante Dios Y digas Señor Que tú quieres Aquí estoy Señor Prega conmigo Sácame esto de mi mente Sácame esto de mi corazón Que me está haciendo daño Y no me ayuda a crecer Gloria a Señor Alabado sea el Señor Aleluya Él lo hace Él lo hace Porque Él sabe Lo que hay dentro de tu corazón Aleluya Tal vez puede ser Tal vez puede ser El dinero Tal vez puede ser Un carro Tal vez puede ser Una motora Y tú empiezas En la motora A abrir para abajo Y de momento La motora se rompió Y tú buscas El chavo desesperadamente Y le ponen los cloches Y vuelve la motora Más adelante Se le rompió algo Porque eso está En tu corazón Y Dios no quiere Que tú pongas los ojos En lo de la tierra Porque si tú Pones los ojos Tu vida Va a penalecer Aleluya Gloria a Dios Él lo dijo En su palabra Hermano Él lo dijo Bien claro Puesto los ojos En Cristo Si necesitamos De todas estas cosas Claro que si Pero Dios no quiere Que tú te abases De Él Y te enamores De Él Porque cuando tú Te enamores De esas cosas Te buscas un problema Entonces tú comienzas A darle las espaldas A Dios Y por esa cosa Que te he puesto De los ojos Y al matador A Jesús A la balsa Aleluya Y no cuesta Hermano Y Dios comienza A procesarnos Hermano No solamente eso Hermano Cuando tú Coges un hijo Ay yo no quiero Cuenta con este hijo Este hijo Mejor que este otro Y de la noche A la mañana Ese hijo Se pone en contra De tu vida Y tú dices Pero que paso aquí Si ese hijo Era una excelencia Ese hijo Era bien bueno Pero y que paso aquí Dios no quiere Que tú pongas a tus hijos Los primeros que a él Tanto a los primeros que a él Alabándose a Dios Tanto a la esposa Como aún los niños Yo he visto casos A juntar dinero A juntar dinero Para una casita bien grande Para mí Para mí Para mí Para el futuro Gloria a los primeros que a él Gloria a los primeros que a él ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántas aquí han hecho tantas preguntas Y han peleado con Dios? ¿Ah? ¿Cuántas han peleado con Dios aquí? Hay que ser sinceros hermano Adiós Decime tu papá ¿Sí? ¿Sí hermano? Hay que ser sinceros Con él hermano Ahora no hermano Ahora yo lo cacho Es un trato diferente ¿Sí hermano? Porque cuando nosotros venimos Del mundo Venimos gastrando Muchas cosas hermano Que están adentro Del corazón hermano Y solamente Dios sabe hermano Y por eso que tú Tienes que ayunar Y por eso que tú Tienes que orar Y por eso que tú Tienes que vivir Una vida íntegra Ante lo Dios Aunque tú tengas falta hermano Mientras tú estás en ese proceso Tú te comienzas a alinear En los planes de Dios Pero una vez tú sacas El pie afuera De los planes de Dios Te pones en problemas tú Bendito Dios Gloria al Señor Tú te buscas el problema Y ya que Dios llevaba Cinco, seis, siete pasos contigo Te saliste del camino Y tiene que Dios otra vez Con la misericordia Levantarte Y volver a procesarte de nuevo Y comienzas en cero Cuando ya Dios Te llevaba en una etapa Y decaíste Pero tú eres paciente ¿Cuánto te dicen amén? Amén A veces no entendemos Hermano Dice ¿Cómo es posible? Y viene otra Hermano ¿Cómo es posible? Que Dios viene Y venga con esta persona Después que esta persona Hizo esto Después que esta persona Robó Después que esta persona Engañó al hermano Después que esta persona Miren hermano A usted no le toca Ser juicio hermano Dios sabe lo que va a hacer Con esa vida Alabado sea Dios No es fácil hermano Yo he visto labios hermano Que comienzan a hablar Y yo digo Ay Dios mío Dios tenga misericordia Usted no sabe hermano Dígame usted Cuando Jesús Estaba con sus discípulos Él trató con todos ellos hermano ¿Por qué se enfocaba Tanto en Pedro? ¿Cómo era la actitud de Pedro? ¿Cuál era el carácter de Pedro? ¿Cómo era la condición de Pedro? Pedro era un atrevido Pedro era una persona Que se cogía con las manos Un cuchillo Que roncaba la cabeza Hermano Pero Dios tuvo misericordia Y Dios fue al paso Tratando con esta vida A pesar que esta vida Tenía condiciones hermano Él podía haberlo dejado hermano Cuando aquel momento vino Y Pedro lo negó tres veces Pero entonces Él permitió hermano Que Pedro mismo Se diera de cuenta Y Pedro se dio de cuenta hermano Si Cuando llegó ese momento Te imaginas Llegó wow El maestro sabe Lo que había aquí adentro Él sabía Que yo lo iba a negar Él sabía Que yo iba a caer Él sabía Que yo lo iba a negar Bendito Dice la palabra Que él te oró hermano Se sintió mal Ante Dios Porque tantas promesas Que le hacía ¿Cuántas veces Tú le has hecho promesas? Este año Voy a estar firme Este año Voy a seguirte De verdad señor Y de momento ¡Pum! Caíste al piso Gloria al señor Ahí viene Dios Otra vez Extiende la mano Y está llorando ¿Por qué hermano? Porque Cristo no quiere Que tú vayas a ese lugar Ese lugar hermano Donde hay tanto tormento Hermano Ese lugar Donde ahora mismo Hay muchas vidas Que están haciendo Atormentadas Día y noche Y los demonios Atormentándolos hermano Y el diablo No descansan Atormentando esa vida Pero ya para esa vida No hay oportunidad hermano Porque están en aquel lugar Donde se perdieron Donde una vez tuvieron el trato Que tenemos tú y yo A través del Espíritu Santo hermano Y Dios tratando Y Dios tratando ¿Hasta cuándo hermano? Vamos a seguir en ese comportamiento Hay pastores Evangelistas Misioneros Jóvenes que cantaban Para el Señor Damas que cantaban Para el Señor Que vivían una vida De apariencia hermano Y Dios advirtiéndole hermano Y en un momento dado Hermano Tal vez uno murió En un accidente Tal vez otro Murió de una balacera Tal vez otro Murió hermano De una sobredosis ¿Por cómo va a ser hermano? Sí hermano Sí hermano Hay gente que a veces Aparentan una cosa Delante del pastor Pensando Que el Espíritu de Dios No sabe Su comportamiento Cuando Dios sabe Tu mano derecha A la mano izquierda Y Dios sabe Lo que tú haces Desde que tú te levantas A que tú que te acuestas Y tú no puedes Engañar a Dios Porque Dios No puede ser burlado Poderoso Jesús Aleluya Dios no puede ser burlado Hermano La palabra de Dios Dice que Él No desprecia Un corazón Con Cristo humillado Ustedes me dirán Esta noche ¿Cómo es eso? Sí hermano Un corazón Que reconoce Señor Te falté Señor Te fallé No dio la vida Fue que puse los ojos En esa mujer Y caí en tentación Me dejé seducir Mis propias emociones Perdóname Dios Ayúdame a caminar Yo no quiero ir A ese lugar de tormento Poderoso tú eres Jesús Pero cuando tú llegas a la casa Y tú dices No Todo está bien A mí nadie me ve Yo todavía soy Dios me gusta Yo soy grande Entre Dios Te tengo malas noticias Porque el corazón Artigo Dios lo mira de lejos Y pronto Caerás Pronto caerás Poderoso Jesús Aleluya Gloria a Dios Alabanza Hermano Este caminar No es fácil Si tenemos trompies Pero una cosa Es que tú tomes La libertad Que Cristo te ha dado Para hacerlo malo Y para ofender A Dios Hermano Dios no te ha dado Libertad No compare la libertad Con la debilidad No son iguales Hermano La libertad No es lo mismo Que la debilidad Alabándose a Dios En este caminar Hermano Hay muchas cosas Que nosotros No las sabemos Hermano Si Pero si tú te dejas Procesar por Dios Yo estoy seguro Que tú vas a ver La gloria de Dios Yo estoy seguro Hermano Y hermana Que me escuchan Esta noche Que tú vas a alcanzar La gloria del Señor Porque esto es por su gracia Hermano Esto no es para que tú Te gloríes Que si Dios esto Que si Dios aquello Hermano Que si yo hago esto Que si yo hago aquello No hermano Eso es porque la gracia De Dios está sobre ti Y la misericordia Te ha acompañado A ti Para que tú sigas Ayudando A tu misma persona Porque si tú no te ayudas A ti mismo ¿Cómo? Tú vas a llegar Al reino de los cielos ¿Cómo? Reconociendo tu condición Delante de Dios Que cuando tú estás reparando Señor ayúdame Porque siento Que voy a reparar Y voy a caer Dios mío Te necesito Socorre a mi vida Gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús Alabanza Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Es triste hermano Cuando no reconocemos Alabado sea Dios No somos perfectos hermano Pero Cristo nos perfecciona hermano Él trata con nuestras debilidades No con el libertinaje De hacerlo malo Conociendo la verdad Hay consecuencias feas hermano Cuando tú sabiendo la verdad Y te va y te tira Y lo haces Mira que el ojo de Dios Te está velando Donde quiera que tú te metes Alabado sea Dios Porque tú piensas Que Dios no te ve Aún al frente de la computer Ahí te está velando Dios Ahí cuando te metes en el baño Ahí te está velando Dios Ahí cuando te metes En ese cajo oculto Ahí te metes Dios Aunque el cajo tenga papeles Los tintes Él te está velando Gloria a Jesús Alabanza Hay poderes Jesús Hay que luchar hermano Para llegar al cielo Hay que luchar ¿Con quién usted me diría Que hay que luchar? Hay que luchar Con nosotros mismos Hay que luchar Con los deseos de la carne Hay que luchar Con ese mundo Hay que luchar Con el diablo Hay que luchar Con los demonios ¿Cómo? A través del ayuno A través de la oración A través de la palabra hermano No hay otra forma No hay otra forma Si usted sabe otro camino No es ese hermano El camino Es Cristo A través de Cristo Tú vas a llegar al cielo A través de la guianza Del Espíritu Santo A través de la purificación De la palabra Es que tú vas a llegar al cielo Gloria a Jesús Alabanza No hay otra forma hermano Yo no conozco otro camino ¿Usted conoce otro camino pastor? ¿Usted conoce otro camino? Mi hermano No lo hay No lo hay El camino fácil no es Ese no es el camino Solamente hay un camino Y te va a costar hermano Te va a costar muchas veces Negarte A tus propias emociones A tus propios sentimientos hermano Si Dios no quiere que tú estés llorando mucho hermano No Que tú te revistas Que tú aprendas a conocer Las altimañas del diablo Por donde él viene A atacar tu vida Porque no las conoce Porque no dedica tiempo a Dios No dedica tiempo a la palabra No dedica tiempo a conocer Quien es el Espíritu Santo Y a conocer Quien es el diablo Que el Señor los reprenda Gloria al Señor Hola a Dios Yo no soy diferente a usted hermano Él me hace los ataques Cada rato hermano Puede ser ataque del cuerpo Wow Ahora entiendo Sonia Porque he tenido los dolores de cabeza Poderoso Dios Hermano Tú sabes lo que don Tres dolores de cabeza Contante hermano Dice Pero donde viene esto De donde viene Estas opresiones tan fuertes hermano Que dice la palabra Que contra que peleamos Vamos hermano Usted no conoce la Biblia Dígame usted en esta parte No se ve No se ve Verán en esta liga No se ve Gloria al Señor Pero como podemos sentir esto hermano Cuando hay un ser dentro de nosotros Que te amonesta A las 3, las 4 de la mañana hermano Y tú te volteas para el otro lado Y el Espíritu de Dios amonestándote Y te dice Levántate Levanta y ora Porque hay guerra Viene guerra hermano Viene una batalla hermano Levántate Prepárate Porque viene guerra para tu casa Si no te preparas hermano Te tengo malas noticias Viene un fracaso para tu vida Es ser hermano Es ser Solamente Él Él es el que te lleva Constantemente Él estaba con los discípulos Y le decía una palabra Ore para que no entréis en tentación Ores para que no entréis en tentación Gloria al Señor Gloria al Señor Gracias a Dios Y al lado ¿Y por qué el maestro decía eso? Porque la carne Se opone A las cosas Del Espíritu hermano Y cuando dejamos De orar Cuando dejamos De ayunar Usted no tiene que esperar Que venga el pastor Y le diga Mira hay una semana De ayuno y oración No hermano Se supone que usted Si de verdad Ama a Cristo Si de verdad Quiere subir al cielo Si de verdad Quiere vivir una vida íntegra Ante Dios Tú te tienes que presentar Ante Dios Todas las mañanas hermano Y dedicarle tiempo a Él Hasta que tú no sientas Las corrientes Del Espíritu Santo No te asegura Tirarte en ese mundo Porque el diablo Porque el diablo Te está velando Y te va a tirar Con dolar del Y tu propia carne Te puede seducir Gloria a Jesús Alabanza Santo tú eres Jesús Gloria a Jesús Yo me he buscado Muchos problemas Por decir la verdad Hermano Y todo aquel hermano Que me quiera acompañar Que me acompañe Se las va a buscar Hermano Pero no tengas miedo No tengas miedo Hermano Porque cuando usted Se para firme Sobre las rocas No hay demonios No hay principados Que te pueda tocar Alabado sea Dios Él levanta un ejército Hermano Con espalda De ese embainá Y cuando esos demonios Vienen en contra de ti Si tú estás firme Yo estoy seguro Que ellos no te van a tocar Alabado sea Dios Gloria a Jesús Alabanza Hay una sola forma hermano Si Van a venir las tentaciones Si Van a venir las aflicciones Si Van a venir los momentos difíciles Que tú vas a estar caminando Y tú vas a decir Dios ¿Dónde está que no te oigo? ¿Dónde está que no te veo? ¿Dónde va que no te puedo sentir? Mi Dios Y él ahí calladito al lado tuyo Ahí calladito al lado tuyo Esperando Que va a salir de tus labios Si Porque hay momentos Que él hace silencio Hermano Pero él va a ver Que va a salir de tus labios De tu corazón Que no salga Como salió Aquel pueblo Cuando salió De Egipto ¿Qué dice? Dijo ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está el Dios de él? Porque su corazón Estaba puesto En Egipto Hermano Todavía su corazón Estaba bajo las costumbres Aquella del que el pueblo Egipto ¿Cómo va a ser hermano? Sí hermano Cuando aquel pueblo Vio que pasó un día Que pasaron 10 días Que pasaron 15 días ¿Dónde está Moisés? Pasaron 30 Pasaron 35 Y todavía Moisés no bajaba Miradón Tráeme 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 un Dios aquí Yo quiero que tú me hagas un Dios Mira hermano No mire para el mundo No mire de donde Dios te sacó Tu vida corre peligro Alabado sea Dios Hay peligros Cuando tú decides mirar para atrás Peligros graves de muerte hermano Consecuencias Que después a Cristo Le toca otra vez Nuevamente Esperar momentos indicados Para sacarte Yo he visto muchas vidas Que una vez Un matrimonio hermano Que estaban ahí Caminando con Dios De momento hermano Le vino una prueba Bien difícil Era su vida Y hermano Como se le cuidaron En el ayuno Y en la oración hermano Vino el diablo Y se metió Y destruyó Aquella familia Y vino una mujer Y se metió adentro Y destruyó Aquel matrimonio Le costó tan caro hermano Que sus hijos Cayeron en la droga Y aun ellos Cayeron en la droga Pero Dios estaba Con la misericordia Y lo levantó Y hoy somos los ministros Poderosos del Señor Gloria al Señor Gloria al Padre Yo siento el fuego De Dios Encima de mi hermano Gloria a Jesús Aleluya ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo Conocer a Dios? ¿Conoces tú En esta noche Quien tú eres En las manos de Dios? Gloria a Dios ¿Lo conoces hermano De verdad Quien tú eres En las manos de Dios? El poder Y la autoridad Que te ha dado Dios Sobre tu vida No es cualquier cosa Hermano ¿Por qué damos Cinco pasos Para el frente Y diez para atrás Hermano Cuando Cristo Te ha entregado La autoridad Sobre los demonios Sobre los principados Aún del mismo Infierno Hermano Los mismos Sánceres hermanos Anhelan tener Lo que tú y yo Tenemos hermano Es el privilegio De tener El Espíritu Santo El mismo Dios Vivo Dentro de nuestra vida Porque a veces Dios no nos contesta Porque estaremos Haciendo lo que Dios Quiere Poderoso Dios Aleluya Él vive hermano Él no está muerto Solamente que tú Tienes que darle El lugar a Él Tú tienes que entregar Tu vida Para conocerlo A Él de verdad No basta hermano Con solamente Venir a la iglesia Hermano Sentarte ahí Escuchar palabras No hermano Tú tienes que darte El lugar De saber Quien es Dios Tú tienes que darte El lugar De saber Quien es el Espíritu Santo Que es lo que hace Él Que es lo que piensa Él Cuáles son sus pensamientos Hermano Para entonces Poder guiarte Por Él Hermano Tienes que tener Ese anhelo Al diente Dentro de tu corazón Me quedé solo Yo aquí Poderoso tú eres Mi Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Mira hermano cuando Moisés se fue al desierto usted sabe quien permitió eso fue el mismo Dios porque ya era tiempo de llamarlo a él porque había un pueblo que estaba Dios mira que el futuro Dios mira el futuro hermano Él no mira cuando Él te perdona a ti y no mira los pecados hermano dice que lo tira a lo más profundo de la madre hermano pero entonces tú tienes que comenzar a despojarte todas esas cosas ¿cómo hermano? cuando tú entras en ayuno de oración el Espíritu de Dios te va a enseñar lo que hay dentro de ti a través de su palabra hermano si tú no puedes perdonar pídele a Dios que te enseñe a perdonar si tú no sabes a mal pídele a Dios que te enseñe a mal si tú no tienes amor para las almas pídaselo a Dios para que usted vea que el Espíritu de Dios te va a poner en el corazón hermano un fuego ardiente hermano cada vez que tú veas una vida hermano se te va a compugir el corazón hermano te va a doler tan fuerte hermano porque eso lo pone el Espíritu Santo ¡Eluya! es Él hermano que pone todas esas cosas bueno si tú no lo buscas ¿cómo tú lo vas a conocer? ¿cómo vas a ver la gloria de Dios? ¿cómo vas a ver la manifestación del Espíritu Santo? si no te ocupa es buscarlo a Él alabado sea Dios que te cuesta hermano si Él lo dejó todo Él no se detuvo hermano aún todavía sigue tratando contigo y conmigo pacientemente hermano Él no deja de trabajar porque Él sabe que pronto 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 llega ese día poderoso Dios aleluya estarás preparado hermano estarás tú preparado si de verdad sonar esta torpeta esta noche que triste sería tanto sangre en el Evangelio gloria a Dios y nos he aprendido con el sangre en el Maestro si conocemos la Biblia y se la citamos a cualquiera no es que conozca la Biblia es que conozca el autor de la palabra el por qué y cuándo es ser hermano es ser yo de mi cuenta yo no puedo saber nada hermano pero Dios cuando habla comienza a transmitir quién somos del anteler hermano es ser que dice quién tú eres de qué forma estás caminando y qué estás haciendo para que lo vayas a Él hermano no busque agradar a los hombres no busque que el siervo te vea nada vas a ganar con eso no deja que sea Dios que te vea que te diga aquí está oh aquí estoy Dios con toda mi falta Dios aquí estoy Dios mío te he faltado en esto te he faltado en aquello Dios mío ya casi no puedo orar ya casi no puedo ayúdame enséñame guíame poderoso Dios aleluya oh el bueno hermano el es bueno el no me ha dejado a mí ha tenido misericordia conmigo cuántas veces yo quería dejarlo todo hermano pero Él me da fuerza y me dice camina no te detengas yo estoy contigo yo te abrigo yo soy tu Dios amén aleluya gloria a Jesús aleluya hay poder en Jesús aunque muchos te critiquen Él no te critica aunque muchos te juzguen Él no te juzga pero no abuse hermano no abuse porque Él te está velando porque Él te está velando Él te está velando cada paso que tú das cada palabra que sale de tu boca cada pensamiento cada dicho de tu boca Él lo dice Él lo vela todo Él lo escurriña todo hermano gloria a Jesús gloria a Jesús me quedé solo aquí poderoso Dios aleluya es triste hermano es triste hermano que tú lleves tanto tiempo aquí y no he podido experimentar quién es Dios dígame en esta vida no es bueno verás que es bueno Dios Dios no nos falla el hombre te falla pero Dios no te falla Él va contigo al paso que tú puedas ir Él no quiere que tú vayas ligero sino que tú procedas y sigas ahí tomado de la mano de Él aunque tú de momento sientes caerte hermano y ya vas con una rodilla caminando Él sigue al paso contigo y de momento te da una fuerza y te da una unción sobre ti para que tú camines para que tú sigas adelante ¿Quién es este? ¡Si no es el mismo! ¡Espíritu Santo! ¡No! ¡Abaja donce a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Solo Él hermano! Yo miro sus abuelos en el mar y yo me acuerdo de mi vida me acuerdo que el pastor yo le decía oye, te la tiene conmigo este tipo ¿Por qué no va para allá para otro lado la tiene conmigo? ¿Sería Él o sería Dios? ¡Era Dios que quería bregar conmigo! porque Él sabía cuánto yo había sufrido Él sabía que no había un padre para darme un consejo en aquel momento Él sabía que yo me encontraba solo y no podía tener consejo de nadie porque mi familia estaba perdida también pero Él no hermano Él estuvo ahí esperando a pesar que muchas veces me habló y yo no hice caso no hice caso y Él tratando de librarme de todos aquellos golpes que yo cogí de todos aquellos golpes que yo cogí hermano de todas las veces que el enemigo de las almas me las tuvo hermano pero Cristo bregó conmigo alabándose a Dios Él bregó conmigo hermano Él no se detuvo Él tuvo misericordia Él tuvo paciencia conmigo y me llevó al paso y todavía me lleva al paso aleluya gloria a Dios gloria a Dios alabándose hay poderes a Jesús mientras todos me rechazaban hermano yo decía ¿quién es este Dios que está interesado en mí? ¿quién es Él? ¿por qué Él está interesado en mí? si yo no sirvo yo maltrato yo golpeo yo miento ¿por qué? ¿por qué? ¿quién es el saber de mí? alabándose a Dios yo no podía entender hermano pero hoy sí hermano hoy entiendo porque mire hermano cuando usted tiene el Espíritu Santo usted ve una vida hermano usted va a acordarse de donde lo sacó Dios y le va a decir Dios vete a hablar que es la misma misericordia que yo tuve contigo la tengo con Él la tengo con ella la tengo con aquella familia alabado sea Dios mi alma te adora Jesús aleluya gloria a Dios es ser hermano dale espacio a Dios en tu corazón dale espacio dale espacio hermano y tú verás si lo que yo estoy diciendo no es real hermano no es verdad hermano Dios no, no te falla Él no te va a fallar hermano aunque todos te dejaran hermano dice la palabra que con todo Él te recogerá solamente Él tal vez tu esposo no te entiende tal vez tus hijos no te entienden tal vez tu madre no te entiende tal vez tu padre no te entiende pero Cristo sí te entiende Él sabe Él conoce tu vida hermano solamente Él Él solamente quiere que tú dejes Él trate contigo déjalo Él trate contigo y tú vas a ver las bendiciones en tu vida tú vas a ver que todo lo que tú emprendas con tus manos va a ser de bendición hermano tú vas a ver la bendición de Jehová sobre tu vida porque Él no vino a ser servido sino Él vino a ser viste a ti alabado sea Dios puestos de pie ¿Quién te dijo que todo se acabó? ¿Quién te dijo que todo se acabó? buscamos la palabra en el libro de Lucas capítulo 21 verso 34 gloria a Jesús para todas aquellas vidas también que están escuchando a través de el televisor alabado sea Dios espero que se gocen esta noche y que tomen una decisión para su vida porque esto es para todo el mundo gloria a Dios Lucas 21 verso 34 gloria a Jesús lo tenemos hermano leemos la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ahora sí gloria a Dios mirar también por vosotros mismos que vosotros que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día hasta ahí lo de hermano vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Señor en esta preciosa noche Dios mío te pido Señor que tú seas glorificándote a través de mi cuerpo Dios mío Padre que esta palabra sea hablada con de nuevo Dios amado Espíritu Santo toma la libertad Dios mío Padre amado de glorificarte en esta noche Dios amado y yo me encargaré de darte la gloria Espíritu Santo toma mis labios toma mis oídos toma mis ojos mi Dios en esta noche Padre oh sea tú transmitiendo este mensaje este pueblo Dios mío Padre Jesús de espíritu sean Dios mío oh activos en esta noche para escuchar lo que tú tienes que hablar a tu pueblo y a una pisita que están aquí en esta noche mi Dios de gloria Padre gloríficate a través de este mensaje tú seas rompiendo cadenas tú seas Dios mío libertando tú seas Dios mío Padre amado oh proveyendo milagros y señales en esta noche mi Dios de gloria al como tú quieras Dios mío en esta noche Dios mío solamente te pido Dios mío que tome mi cuerpo y lo use como tú quieras oh al favor tuyo mi Dios a favor de los hermanos a favor Dios mío donde la pisita Espíritu Santo Dios mío oh Padre en esta preciosa noche yo te pido que tú haces al hombre fuerte Dios mío que tú haces los demonios que tú haces todo principado que tú haces toda potestad Dios mío Padre que tu palabra que tiene el poder Dios mío sea transmitida Padre y que sea Dios mío libertando toda mente cautiva y corazón oh Padre Santo que está Dios mío en esta noche entrebrecido Padre trae luz Dios mío a los corazones a través de tu palabra a través de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús amén y amén ustedes pueden sentar hermano gloria a Dios alabanza poderoso Dios vuelvo y le digo yo no sabía que me tocaba predicar yo estaba confundido pensaba que era el jueves gloria a Dios alabanza pero mientras estaba en mi casa alabándose a Dios y estaba de rodillas hermano venían estas palabras a mi mente y a mi corazón alabándose a Dios y es terrible hermano porque estamos viviendo unos tiempos hermano que vemos tantas cosas dentro de la casa de Dios aún afuera hermano gloria a Jesús y para tú ver y entender estas cosas si tú miras con los ojos carnales usted nunca va a entender usted tiene que mirar con los ojos espirituales usted me diría ¿cómo es eso? y yo digo Señor ¿cómo es eso? ¿cómo es posible que personas que 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 hayan recibido tu santo espíritu no te busquen no oren no ayuden no busquen tu presencia cuando tú los has enseñado y tú le has dicho esto y le has dicho aquello a través de un siervo a través de un maestro a través de un pastor aún muchas vidas hermano que han conocido y han escuchado y tal vez pues y yo le hacía esta pregunta al Señor y hay que ver la misericordia de Dios hermano porque yo miraba mi vida hermano la condición de mi vida como estaba yo como yo caminaba tantas veces que Dios trató con mi propia persona hermano un muchacho reverde un muchacho que no le importaba nada porque cuando andamos así hermano no nos importa nada hermano no nos importa quien nos diga esto diga lo otro hermano y hay que ver hermano porque muchas veces la gente a veces algunos cristianos salen a la calle y critican a aquella persona o critican a aquella otra persona y usted no sabe lo que esa persona pasó hermano usted no sabe lo que hay en el corazón hermano pero cuando tú tienes el Espíritu Santo tú vas a mirar a esa persona de otro estado hermano de otra condición alabándose a Dios hay una diferencia hermano cuando tú miras con los ojos de Dios y con la misericordia de Dios hermano hay una diferencia inmensa hermano y como yo le decía a través de como yo le hablaba a muchas personas que yo le hablo hermano todas estas cosas comienzan dentro del hogar si hermano abusos divorcios y tú dirías como es eso muchas personas conocen al Señor pero que pasa cuando conocen al Señor y se apartan del Señor ahí donde está el problema hermano ven y aún personas que conocen al Señor pero no se han dejado no han dejado que Dios pregue con ellos que Dios sane sus corazones que Dios sane su mente hermano porque cuando nosotros venimos a los pies del Señor bendigo con muchas cosas hermano que están dentro del corazón y cuando una persona un líder no está dirigido por el Espíritu Santo le puede hacer daño a una de estas vidas una vida que es tan importante para Dios hermano porque Cristo murió no por uno solo hermano sino que Cristo murió por una humanidad completa sean blancos sean chinos sean japones hermano sean italianos sean rusos Cristo murió por todos hermano y a Cristo le costó hermano le costó hermano y yo digo las preguntas que yo me hago y yo miraba como el Espíritu de Dios tiene una misericordia y trata con la vida mi hermano y la lleva al paso hermano y eres paciente para esperar hermano porque mire hermano todo eso lo tiene el Espíritu Santo es paciente tiene amor no te condena te dice la verdad pero no te condena hermano es lo que quiere es que tú vayas al arrepentimiento hermano y que tú puedas crecer que tú puedas crecer y tú aprendas a conocerlo a él porque si tú no aprendes a conocer al Espíritu Santo de quien quien es el Espíritu Santo de Dios como tú vas a ser guiado por él si no lo conoce cualquiera cualquiera puede venir a la iglesia hermano cualquiera puede venir al templo hermano cualquiera puede cargar una Biblia hermano por ahí una diferencia cuando tú conoces al Señor tu vida comienza a cambiar tu vida es transformada comienza a ocurrir algo desde adentro para afuera hermano hay una diferencia hermano tú comienza a ver las cosas de otro punto de vida hermano muchas personas hermano aceptan al Señor pero entonces hermano cuando tienen caminar si porque muchas personas vienen al Señor pero cuantos de ellos perseveran cuantos de ellos son convertidos ven en el momento es bueno arrepentirse pero la palabra dice arrepentidos y convertidos cuando tú comienzas a dejar que el Señor se meta dentro de tu corazón Dios va a comenzar a trabajar con tu vida y Él va a sacar muchas cosas cosas que en el pasado tal vez en tu hogar te hirieron tal vez con tu madre tal vez te hirieron tal vez con tu padre te hirieron tal vez con tu madre te hirieron o tal vez con tu el propio hermano te hirieron hermano hay una diferencia hermano y Dios te lleva al paso cuantas vidas hermano yo he hablado allá afuera personas que les envían aún al Señor hermano y yo no hablo nada yo no dejo que hable y de momento Dios me da dos o tres palabras cuando yo los miro están llorando miren los otros días miren lo que me pasó a mi hermano estoy yo en el garaje bregando con una muchacha esto no fue casualidad vienen ellos me regalan unos focos y vuelvo otra vez me llama esta muchacha porque esta muchacha tenía hambre y sed de justicia de Dios hermano y tal vez en el camino no hubo quien le hablar una palabra de adiento una palabra de vida hermano gloria al Señor gloria al Padre yo no sé de lo que lo voy a hablar pero cuando yo dejo mis manos en las manos de Dios Dios sabe lo que esa vida tiene Dios sabe lo que anda por su corazón Dios sabe lo que le pasó en su pasado gloria al Señor es imposible para mi saber la vida de cada ser humano pero el Espíritu de Dios lo escudriña todo hermano gloria al Señor aleluya y así hermano yo he visto tantas cosas alabado sea a Dios yo mismo he dicho y digo wow por eso la palabra dice para que nadie se gloríe yo mismo he visto hermano como las palabras salen y son transmitidas y comienza la persona a llorar hermano es Cristo hermano quien hace esas cosas es ser hermano Él es el único que sabe tu entrada tu salida cuántas veces te maltrataron por qué te abandonaron por qué te dejaron alabado sea a Dios qué pasó por qué yo llegué a este estado por qué yo llegué a esta condición quién es ese Dios existirá Dios de verdad por qué pasó esto en mi vida por qué Dios permitió esto estas preguntas venían a mí hermano tal vez usted se ha hecho esta pregunta pero hay un enemigo invisible hermano que sabe que hay un redentor que murió pero también el resucitó hermano para darte vida y darte vida en abundancia que así andaba yo muerto en mis pecados en mis delitos hermano sin amor sin misericordia y no podía entender estas cosas y hacía preguntas a Dios por qué tantas cosas por qué tantas muertes por qué tú permites esto permites aquello si tú de verdad existieras cuán equivocado estaba yo no entendía quién era Dios no entendía lo que era su espíritu hermano nunca se me olvida aquella noche había un plan para mi vida sí hermano porque Dios siempre tiene plan B estaba el plan A pero Satanás destruyó el plan A y rápido brincó el plan B y usted me preguntará en esta noche que será el plan B plan B Jesucristo ese es el plan B hermano porque aquel hombre y aquella mujer que cometieron aquella falta por un hombre entró el pecado del mundo hermano pero por un hombre entró la restauración un solo hombre un hombre hermano que podemos decir que también fue guiado por el Espíritu de Dios que también fue bautizado en las aguas y el Espíritu de Dios vino sobre él en una paloma forma corporal alabado sea Dios pero dice que llevó el pecado cautivo que es lo que nos separa de Dios si no es el pecado hermano para eso vino Jesucristo para reconciliar al hombre con Dios para eso vino él hermano y para deshacer las obras del diablo porque quien es el que destruye los hogares quien es el que quiere destruir la juventud quien es el que quiere destruir los matrimonios quien es el que quiere destruir la joven los jóvenes la doncella si no es el enemigo de las almas gloria a Dios usted me dirá en esta noche pero como es eso mire que es fácil viene un hijo de Dios le toca la puerta y le dice tenga un tratado y esa persona me lo bota y vuelve otra vez Dios envía a otra persona le toca también lo toca en el carro y le dice Cristo te ama y esa persona dice no me hable de Cristo ¿de quien es la culpa hermano entonces? si debemos acercarnos a Dios nos rechazamos a Dios cuando Dios te puede dar la paz Dios te puede dar el gozo Dios te puede dar la tempranza hermano Dios te puede dar la felicidad que tal vez en los amigos tal vez en el mundo tal vez en los placeres hermano tú no puedes conseguir esa felicidad yo no puedo cambiar hermano a mi Dios por nadie hermano porque cuando yo estoy triste Dios me consuela cuando yo pienso que voy a a desfallecer hermano Dios me fortalece lo que no podía hacer mi mamá lo que no podía hacer mi papá lo que no podía hacer mis hermanos mi propia familia aún mi propia esposa no podía hacer estas cosas hermano Cristo lo podía hacer alabado sea Dios una vez entró Cristo hermano comenzaron a suceder estas cosas bonitas Dios me bendiga a los jóvenes gloria a Dios alabanza yo le digo en esta noche ¿cómo podemos obtener victoria hermano? cuando todas estas cosas vienen a nuestra vida ¿cómo podemos tener la victoria hermano? hermano si tenemos responsabilidad yo entiendo eso que tenemos responsabilidad gloria a Dios pero Dios hay que dar el tiempo al Señor hermano ¿por qué hermano? ¿por qué? si usted no se presenta a Dios y usted no presenta si hermano yo oro y esto y lo otro pero estarás orando como Dios quiere estarás viviendo tu vida como Dios quiere estarás haciendo tú las cosas como Dios quiere ¿qué hermano? porque yo comencé cuando ese ser viene y se mete dentro de mí hermano una cosa que yo nunca podía experimentar hermano yo sabía lo que era esto esto aquello lo otro no digo las palabras porque hay niños aquí hermano pero yo probé de todo y nada me satisfacía el deseo de mi corazón hermano no podía ver el amor de un padre hacia mí hermano porque mi propio padre fue herido fue lastimado hermano a tal grado que mi papá tenía muchas heridas en su corazón hermano ¿por qué el corazón? porque hay hermano que se esconden todas las cosas ahí adentro en el corazón es que se guardan todas las cosas hermano del pasado y muchas veces Dios quiere tratar con nosotros y sacar muchas cosas que están del pasado pero cuando llega el Espíritu Santo a tocar esa parte no hay no entre no hay no me toque no me duele yo no quiero que me toque esa área cuando esa es la parte donde tenemos que dejar que Dios toque nuestra vida porque a veces podemos ver cristianos que no perdonan hermano si miramos su vida pasada hermano poderoso tú eres mi Dios eran personas que se recibían golpes y golpes y golpes y golpes y lastimando y esa persona llegando grande y golpes y golpes y cuando llega el evangelio hermano tal vez se convirtió pero todavía le falta convertirse a Dios de todo corazón ¿por qué de todo corazón hermano? porque hay cosas que agastramos en el pasado y Cristo tiene que limpiarlas yo estuve en ese proceso hermano porque el enemigo también sabe hermano por donde darle para activar usted si él sabe que tú eres una persona corajenta en cualquier momento él va a permitir una actividad en tu vida para que te dé odio para que te dé coraje para que te vuelva otra vez en esa condición de nuevo hermano y a veces le decimos señor límpiame santifícame y cuando Dios comienza a procesarte hermano ay y viene un momento difícil de tu vida me voy ya la cogieron conmigo no aguanto más pero tú no le dijiste a Dios que te procesara usted no le dijo a Dios que lo procesara yo quiero subir al cielo yo quiero estar contigo yo quiero que tú me uses yo quiero que sea un vaso tuyo cuando hay cosas en ese vaso que todavía están sucias y Dios tiene que ser el detergente para limpiarte pero para eso él tiene que ponerte unas ruedas y comenzar a darte forma a bragar contigo en el carácter con la isla con los problemas que no soportar a tu hermano poderoso Dios aleluya gloria a Jesús y viene un momento dado mire hermano Dios es el que controla todo lo que se mueve dentro de la casa de Dios hermano él controla todo hermano viene un momento difícil entonces tú le pediste a Dios y viene el pastor y comienza a bregar contigo y te echa para el lado y entonces tú dices wow pero que pasa con el pastor si él estaba bien será el pastor será Dios porque hay cosas que tú tienes que hablar con Dios y tú no puedes hablar con niades porque Dios quiere que tú dependas de él completamente hermano y hay momentos que Dios tiene que ponerte a solas para que tú te enrique ante Dios y diga Señor que tú quieres aquí estoy Señor prega conmigo sácame esto de mi mente sácame esto de mi corazón que me está haciendo daño y no me ayuda a crecer alabado sea el Señor él lo hace porque él sabe lo que hay dentro de tu corazón tal vez puede ser el dinero tal vez puede ser un carro tal vez puede ser una motora y tú empiezas en la motora y para abajo y de momento la motora se rompió y tú buscas a chavos desesperadamente y le pones los cloches y vuelve la motora más adelante y se le rompió algo porque eso está en tu corazón y Dios no quiere que tú pongas los ojos en lo de la tierra porque si tú pones los ojos tu vida va a penalizar él lo dijo en su palabra hermano él lo dijo bien claro puesta los ojos en Cristo si necesitamos de todas estas cosas claro que si pero Dios no quiere que tú te agajes de él y te enamores de ello porque cuando tú te enamores de esas cosas te buscas un problema entonces tú comienzas a darle las espaldas a Dios por esa cosa que te ha puesto los ojos y al matador a Jesús a la balsa y no cuesta hermano y Dios comienza a procesarnos hermano no solamente eso hermano cuando tú coges un hijo ay yo no quiero cuenta con este hijo este hijo mejor que este otro y de la noche a la mañana ese hijo se pone en reverso en contra de tu vida y tú dices pero qué pasó aquí si ese hijo era una excelencia ese hijo era bien bueno pero y qué pasó aquí Dios no quiere que tú pongas a tus hijos primero que a él alabándose a Dios tanto tanto la esposa como aún los niños yo he visto casos hermano alabándose a Dios personas que ponen su atención completa entonces Dios tiene que permitir una situación y Dios llamándote y Dios llamándote y Dios diciendo tengo un propósito grande contigo tengo un ministerio grande contigo y tú no ahora no porque tengo que juntar chavos para la casa tengo que juntar chavos para la casita de mi nena o tengo que juntar chavos para la casita de mi hijo o no yo tengo que hacer un cartinero para una casita bien grande para mí para el futuro y Dios esperando en ti ¿hasta cuándo tú vas a poner de tu parte para que entonces el Cristo de la Gloria trabaje contigo y te ponga el ministerio en las manos alabándose a Dios es paciente Dios con nosotros no es paciente Gloria a Jesús alabanza me trajeron el agua gloria a Dios bendito Dios hay poder Jesús gracias a Dios gloria a Dios gloria a Dios cuántos saben que el proceso es fuerte hermano en ese proceso lloramos en ese proceso nos quejamos en ese proceso a veces estamos peleando con Dios hermano si ¿cuántos aquí han hecho tantas preguntas y han peleado con Dios cuántos han peleado con Dios aquí hay que ser sinceros hermano adiós porque cuando porque cuando nosotros venimos del mundo venimos gastrando muchas cosas hermano que están adentro del corazón hermano y solamente Dios sabe hermano por eso que tú tienes que ayunar por eso que tú tienes que orar por eso que tú tienes que vivir una vida integrando de Dios aunque tú tengas falta hermano mientras tú estás en ese proceso tú te comienzas a alinear de los planes de Dios pero una vez tú sacas el pie afuera de los planes de Dios te pones en problemas tú tú te buscas el problema y ya que Dios llevaba cinco, seis, siete pasos contigo te saliste del camino y tiene que Dios otra vez con la misericordia levantarte y volver a procesarte de nuevo y comienzas en cero cuando ya Dios te llevaba en una etapa y decaíste pero tú eres paciente cuando te dicen amén a veces no entendemos hermano y dicen cómo es posible y vienen otros hermanos a ver cómo es posible que Dios viene y venga con esta persona después que esta persona hizo esto después que esta persona robó después que esta persona engañó al hermano después que esta persona mire hermano a usted no le toca hacer juicio hermano Dios sabe lo que va a hacer con esa vida alabado sea Dios no es fácil hermano tú eres ha visto labios hermano que comienzan a hablar y yo digo ay Dios mío Dios tenga misericordia usted no sabe hermano dígame usted cuando Jesús estaba con sus discípulos él trató con todos ellos hermano pero y por qué se enfocaba tanto en Pedro cómo era la actitud de Pedro cuál era el carácter de Pedro cómo era la condición de Pedro Pedro era un atrevido Pedro era una persona que se cogía con las manos un cuchillo que roncaba la cabeza hermano pero Dios tuvo misericordia y Dios fue al paso tratando con esta vida a pesar que esta vida tenía condiciones hermano él podía haberlo dejado hermano cuando aquel momento vino y Pedro lo negó tres veces pero entonces él permitió hermano que Pedro mismo se diera de cuenta y Pedro se dio de cuenta hermano si cuando llegó ese momento tú te imaginas Dios wow el maestro sabe lo que había aquí adentro él sabía que yo lo iba a negar él sabía que yo iba a caer él sabía que yo lo iba a negar dice la palabra que él lloró hermano se sintió mal ante Dios porque tantas promesas que él hacía cuántas veces tú le has hecho promesas este año voy a estar firme este año voy a seguirte de verdad señor y de momento pum caíste al piso gloria al señor ahí viene Dios otra vez extiende la mano y te ayuda ¿por qué hermano? porque Cristo no quiere que tú vayas a ese lugar ese lugar hermano donde hay tanto tormento hermano ese lugar donde ahora mismo hay muchas vidas que están haciendo atormentadas día y noche y los demonios atormentándolos hermano y el diablo no descansa atormentando esa vida pero ya para esa vida no hay oportunidad hermano porque están en aquel lugar donde se perdieron donde una vez tuvieron el trato que tenemos tú y yo a través del Espíritu Santo hermano y Dios tratando y Dios tratando ¿hasta cuándo hermano? vamos a seguir en ese comportamiento hay pastores evangelistas misioneros jóvenes que cantaban para el Señor damas que cantaban para el Señor que vivían una vida de apariencia hermano y Dios advirtiendo al hermano y en un momento dado hermano tal vez uno murió en un accidente tal vez otro murió en una balacera tal vez otro murió hermano de una sobredosis ¿por cómo va a ser hermano? si hermano si hermano hay gente que a veces aparentan una cosa delante del pastor pensando que el Espíritu de Dios no sabe su comportamiento cuando Dios sabe tu mano derecha a la mano izquierda y Dios sabe lo que tú haces desde que tú te levantas a que tú que te acuestas y tú no puedes engañar a Dios porque Dios no puede ser burlado poderoso Jesús aleluya Dios no puede ser burlado hermano la palabra de Dios dice que Él no desprecia un corazón con Cristo humillado y ustedes me dirán esta noche ¿cómo es eso? si hermano un corazón que reconoce Señor te falté Señor te fallé Dios Dios va a mirar fue que puse los ojos en esa mujer y caí en tentación me dejé seducir mis propias emociones perdóname Dios ayúdame a caminar yo no quiero ir a ese lugar de tormento poderoso tú eres Jesús pero cuando tú llegas a la casa y tú dices no todo está bien a mí nadie me ve yo todavía Dios me gusta yo soy grande entre Dios te tengo malas noticias porque el corazón artigo Dios lo mira me dejo y pronto caerás pronto caerás poderoso Jesús aleluya gloria a Dios alabanza hermano este caminar no es fácil hermano hay poderes Jesús si tenemos trompies pero una cosa es que tú tomes la libertad que Cristo te ha dado para hacerlo malo y para ofender a Dios hermano Dios no te ha dado libertad no compare la libertad con la debilidad no son iguales hermano la libertad no es lo mismo que la debilidad alabándose a Dios en este caminar hermano hay muchas cosas que nosotros no las sabemos hermano si pero si tú te dejas procesar por Dios yo estoy seguro que tú vas a ver la gloria de Dios yo estoy seguro hermano y hermana que me escuchan esta noche que tú vas a alcanzar la gloria del Señor porque esto es por su gracia hermano esto no es para que tú te gloríes que si Dios esto que si Dios aquello hermano que si yo hago esto que si yo hago aquello no hermano eso porque la gracia de Dios está sobre ti y la misericordia te ha acompañado a ti para que tú sigas ayudando a tu misma persona porque si tú no te ayudas a ti mismo como tú tú vas a llegar al reino de los cielos como reconociendo tu condición delante de Dios que cuando tú estás reparando Señor ayúdame porque siento que voy a reparar y voy a caer Dios mío necesito socorra mi vida gloria a Jesús alabanza es triste hermano cuando no reconocemos alabado sea Dios no somos perfectos hermano pero Cristo nos perfecciona hermano Él trata con nuestras debilidades no con el libertinaje de hacerlo malo conociendo la verdad hay consecuencias feas hermano cuando tú sabiendo la verdad y te va y te tira y lo hace mira que el ojo de Dios te está velando donde quiera que tú te metes alabado sea Dios alabado sea el Señor aleluya porque tú piensas que Dios no te ve aún al frente de la computer ahí te está velando Dios ahí cuando te metes en el baño ahí te está velando Dios ahí cuando te metes en ese cajo oculto ahí te mete Dios aunque el cajo tenga papeles los tintes Él te está velando gloria a Jesús alabanza hay poderes hay que luchar hermano para llegar al cielo hay que luchar ¿con quién usted me diría que hay que luchar? hay que luchar con nosotros mismos hay que luchar con los deseos de la carne hay que luchar con ese mundo hay que luchar con el diablo hay que luchar con los demonios ¿cómo? a través del ayuno a través de la oración a través de la palabra hermano no hay otra forma no hay otra forma si usted sabe otro camino no es ese hermano el camino es Cristo a través de Cristo tú vas a llegar al cielo a través de la guianza del Espíritu Santo a través de la purificación de la palabra es que tú vas a llegar al cielo gloria a Jesús alabanza no hay otra forma hermano yo no conozco otro camino usted conoce otro camino pastor usted conoce otro camino mi hermano no lo hay no lo hay el camino fácil no es ese no es el camino solamente hay un camino y te va a costar hermano te va a costar muchas veces negarte a tus propias emociones a tus propios sentimientos hermano si Dios no quiere que tú estés llorando mucho hermano no que tú te revistas que tú aprendas a conocer las altimañas del diablo por donde él viene a atacar tu vida porque no las conoce porque no dedica tiempo a Dios no dedica tiempo a la palabra no dedica tiempo a conocer quién es el Espíritu Santo y a conocer quién es el diablo que el Señor que el Señor los reprenda yo no soy diferente a usted hermano él me hace los ataques cada rato hermano puede ser ataque del cuerpo wow ahora entiendo Sonia porque ha tenido los dolores de cabeza poderoso Dios hermano tú sabes lo que son tres dolores de cabeza constantes hermano y o sea pero donde viene esto de donde vienen estas opresiones tan fuertes hermano que dice la palabra que contra que peleamos vamos hermano usted no conoce la Biblia diganme usted en esta parte no se ve no se ve verán esta ley no se ve pero cómo podemos sentir esto hermano cuando hay un ser dentro de nosotros que te amonesta a las tres a las cuatro de la mañana hermano y tú te volteas para el otro lado y el Espíritu de Dios amonestándote y te dice levántate levanta y ora porque hay guerra viene guerra hermano viene una batalla hermano levántate prepárate porque viene guerra para tu casa si no te preparas hermano te tengo malas noticias viene un fracaso para tu vida es ser hermano es ser solamente él él el que te lleva constantemente él estaba con los discípulos y le decía una palabra ore para que no entréis en tentación ores para que no entréis en tentación gloria al Señor 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 y por qué el maestro decía eso porque la carne se opone a las cosas del Espíritu hermano y cuando dejamos de orar cuando dejamos de ayunar usted no tiene que esperar que venga el pastor y le diga mira hay una semana hay una oración no hermano se supone que usted si de verdad ama a Cristo si de verdad quiere subir al cielo si de verdad quiere vivir una vida íntegra ante Dios tú te tienes que presentar ante Dios todas las mañanas hermano y dedicarle tiempo a él hasta que tú no sientas las corrientes del Espíritu Santo no te asegura tirarte en ese mundo porque el diablo te está velando y te va a tirar con toda la piel y tu propia carne te puede seducir gloria a Jesús alabanza yo me he buscado muchos problemas por decir la verdad hermano y todo aquel hermano que me quiera acompañar que me acompañe se las va a buscar hermano pero no tengas miedo no tengas miedo hermano porque cuando usted se para firme sobre las rocas no hay demonios no hay principados que te pueda tocar alabado sea Dios él levanta un ejército hermano con espada de desenvainada y cuando esos demonios vienen en contra de ti si tú estás firme yo estoy seguro que ellos no te van a tocar alabado sea Dios gloria a Jesús alabanza hay una sola forma hermano si van a venir las tentaciones si van a venir las aflicciones si van a venir los momentos difíciles que tú vas a estar caminando y tú vas a decir Dios ¿dónde está que no te oigo? ¿dónde está que no te veo? ¿dónde va que no te puedo sentir mi Dios? y él ahí calladito al lado tuyo ahí calladito al lado tuyo esperando que va a salir de tus labios si es porque hay momentos que él hace silencio hermano pero él va a ver que va a salir de tus labios y de tu corazón que no salga como salió aquel pueblo cuando salió de Egipto que dijo ¿dónde está Moisés? ¿dónde está el Dios de él? porque su corazón estaba puesto en Egipto hermano todavía su corazón estaba bajo las costumbres aquella del que el pueblo Egipto ¿cómo va a ser hermano? sí hermano cuando aquel pueblo vio que pasó un día que pasaron 10 días que pasaron 15 días ¿dónde está Moisés? pasaron 30 pasaron 35 y todavía Moisés no bajaba míralo tráeme 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 un Dios aquí yo quiero que tú me hagas un Dios mire hermano no mire para el mundo no mire de donde Dios te sacó tu vida corre peligro alabado sea Dios hay peligro cuando tú decides mirar para atrás peligro grave de muerte hermano consecuencia que de paz Cristo le toca otra vez nuevamente esperar el momento indicado para sacarte yo he visto muchas vidas que una vez un matrimonio hermano que estaban ahí caminando con Dios de momento hermano le vino una prueba bien difícil a su vida y hermano como se le cuidaron en el ayuno y en la oración hermano vino el diablo y se metió y destruyó aquella familia y vino una mujer y se metió adentro y destruyó aquel matrimonio le costó tan caro hermano que sus hijos cayeron en la droga y aun ellos cayeron en la droga pero Dios estaba con la misericordia y lo levantó y hoy somos los ministros poderosos del Señor yo siento el fuego de Dios encima de mi hermano gloria a Jesús aleluya como 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 puedo yo conocer a Dios conoces tú en esta noche quien tú eres en las manos de Dios gloria a Dios lo conoces hermano de verdad quien tú eres en las manos de Dios el poder y la autoridad que te ha dado Dios sobre tu vida no es cualquier cosa hermano porque damos cinco pasos para el frente y diez para atrás hermano cuando Cristo te ha entregado la autoridad sobre los demonios sobre los principados aun del mismo infierno hermano gloria a Dios los mismos sáceres hermano anhelan tener lo que tú y yo tenemos hermano que es el privilegio de tener el Espíritu Santo el mismo Dios vivo dentro de nuestra vida porque a veces Dios no nos contesta porque estaremos haciendo lo que Dios quiere gloria a Dios poderoso Dios aleluya que Él vive hermano Él no está muerto solamente que tú tienes que darle el lugar a Él tú tienes que entregar tu vida para conocerlo a Él de verdad no basta hermano con solamente venir a la iglesia hermano sentarte ahí escuchar palabras no hermano tú tienes que darte el lugar de saber quién es Dios tú tienes que darte el lugar de saber quién es el Espíritu Santo qué es lo que hace Él qué es lo que piensa Él cuáles son sus pensamientos hermano para entonces poder guiarte por Él hermano tienes que tener ese anhelo ardiente dentro de tu corazón gloria a Dios me quedé solo yo aquí poderoso tú eres mi Dios gloria a 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 Dios mire hermano cuando Moisés se fue al desierto ¿usted sabe quién permitió eso? fue el mismo Dios porque ya era tiempo de llamarlo a Él porque había un pueblo que estaba ¿ves? Dios mira ¿qué? el futuro Dios mira el futuro hermano Él no mira cuando Él te perdona a ti Él no mira los pecados hermano dice que lo tira a lo más profundo de la madre hermano pero entonces tú tienes que comenzar a despojarte todas esas cosas ¿cómo hermano? cuando tú entras en ayuno oración el Espíritu de Dios te va a enseñar lo que hay dentro de ti a través de su palabra hermano si tú no puedes perdonar pídele a Dios que te enseñe a perdonar si tú no sabes amar pídele a Dios que te enseñe a amar si tú no tienes amor para las almas pídaselo a Dios para que usted vea que el Espíritu de Dios te va a poner en el corazón hermano un fuego ardiente hermano cada vez que tú ves una vida hermano se te va a compugir el corazón hermano te va a doler tan fuerte hermano porque eso lo pone el Espíritu Santo aleluya es él hermano que pone todas estas cosas bueno si tú no lo buscas ¿cómo tú lo vas a conocer? ¿cómo vas a ver la gloria de Dios? ¿cómo vas a ver la manifestación del Espíritu Santo? si no te ocupa en buscarlo a él alabándose a Dios ¿qué te cuesta hermano? si él lo dejó todo él no se detuvo hermano aún todavía sigue tratando contigo y conmigo pacientemente hermano él no deja de trabajar porque él sabe que pronto 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 llega ese día poderoso Dios aleluya estará preparado hermano estará tú preparado gloria a Dios si de verdad sonar esta torpeta esta noche qué triste sería tanto sangre en el Evangelio gloria a Dios y nos he prendido con el sangre en el Maestro si conocemos la Biblia y se la citamos a cualquiera no es que conozca la Biblia es que conozca al autor de la palabra el por qué y cuándo es él hermano es él yo de mi cuenta yo no puedo saber nada hermano pero Dios cuando habla comienza a transmitir quién somos del anteler hermano es él que dice quién tú eres de qué forma estás caminando y qué estás haciendo para agradarle a él hermano no busques agradarle a los hombres no busques que el siervo te vea nada vas a ganar con eso no deja que sea Dios que te vea que te diga aquí está oh aquí estoy Dios con toda mi falta Dios aquí estoy Dios mío te he faltado en esto te he faltado en aquello Dios mío ya casi no puedo orar ya casi no puedo ayúdame enséñame guíame poderoso Dios aleluya tú eres bueno hermano él es bueno él no me ha dejado a mí ha tenido misericordia conmigo cuántas veces yo he querido dejarlo todo hermano pero él me da fuerza y me dice camina no te detengas yo estoy contigo yo te abrigo yo soy tu Dios amén aleluya gloria a Jesús aleluya hay poder en Jesús aunque muchos te critiquen él no te critica aunque muchos te juzguen él no te juzga pero no abuse hermano no abuse porque él te está velando él te está velando cada paso que tú das cada palabra que sale de tu boca cada pensamiento cada dicho de tu boca él lo dice él lo vela todo él lo escurriña todo hermano gloria a Jesús me quede solo aquí poderoso Dios aleluya es triste hermano es triste hermano que tú lleves tanto tiempo aquí y no has podido experimentar quién es Dios dígame en esta ley no es bueno verás que es bueno Dios Dios no nos falla el hombre te falla pero Dios no te falla él va contigo al paso que tú puedas ir él no quiere que tú vayas ligero sino que tú procedas y sigas ahí tomado la mano de él aunque tú de momento sientes caerte hermano y ya vas con una rodilla caminando él sigue al paso contigo y de momento te da una fuerza y te da una unción sobre ti para que tú camines para que tú sigas adelante ¿quién es este? sino el mismo Espíritu Santo amado sea Dios gloria a Jesús aleluya solo él hermano yo miro sus águeres hermano y yo me acuerdo de mi vida me acuerdo que el pastor yo le decía oye te la tiene conmigo este tipo ¿por qué no va para allá para otro lado la tiene conmigo? ¿sería él sería Dios? era Dios que quería bregar conmigo porque él sabía cuánto yo había sufrido él sabía que no había un padre para darme un consejo en aquel momento él sabía que yo me encontraba solo y no podía tener consejo de nadie porque mi familia estaba perdida también pero él no hermano él estuvo ahí esperando a pesar que muchas veces me habló y yo no hice caso no hice caso y él tratando de librarme de todos aquellos golpes que yo cogí de todos aquellos golpes que yo cogí hermano de todas las veces que el enemigo de las almas me las tuvo hermano pero Cristo bregó conmigo alabándose a Dios él bregó conmigo hermano él no se detuvo él tuvo misericordia él tuvo paciencia conmigo y me llevó al paso y todavía me lleva al paso aleluya gloria a Dios gloria a Dios alabándose hay poderes Jesús mientras todos me rechazaban hermano yo decía ¿quién es este Dios que está interesado en mí? ¿quién es él? ¿por qué él está interesado en mí? si yo no sirvo yo maltrato yo golpeo yo miento ¿por qué? ¿por qué quiere saber de mí? alabado sea Dios yo no podía entender hermano pero hoy sí hermano hoy entiendo porque mire hermano cuando usted tiene el Espíritu Santo usted ve una vida hermano usted va a acordarse de donde lo sacó Dios y le va a decir Dios vete ahora que la misma misericordia que yo tuve contigo la tengo con él la tengo con ella la tengo con aquella familia alabado sea Dios mi alma te adora Jesús aleluya gloria a Dios ese es el hermano dale espacio a Dios en tu corazón dale espacio dale espacio hermano y tú verás hermano si lo que yo estoy diciendo no es real hermano no es verdad hermano Dios no, no te falla Él no te va a fallar hermano aunque todos te dejaran hermano dice la palabra que con todo Él te recogerá solamente Él hermano tal vez tu esposo no te entiende tal vez tus hijos no te entienden tal vez tu madre no te entiende tal vez tu padre no te entiende pero Cristo sí te entiende Él sabe Él conoce tu vida hermano solamente Él Él solamente quiere que tú dejes que Él trate contigo déjalo que Él trate contigo y tú vas a ver las bendiciones en tu vida tú vas a ver que todo lo que tú emprendas con tus manos va a ser de bendición hermano tú vas a ver la bendición de Jehová sobre tu vida porque Él no vino a ser servido sino Él vino a servirte a ti alabado sea Dios puestos de pie hermano bendito bendito Dios Amén que Él traiga y tras un 기� schaffen cam 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 Gracias.